El gobierno de Coahuila informó que no existe aún una fecha definida para la llegada de las vacunas en contra del COVID luego que Pfizer aplazara el arribo programado para el lunes. La farmacéutica definirá en los próximos días la entrega de 7500 inmunizaciones que serán aplicadas al personal médico de Coahuila. ¿Qué haces con 7500 vacunas para un estado del tamaño de Coahuila?